Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, vinimos otro sábado al InfoES Responde donde responden vuestras preguntas y vuestras dudas sobre tecnología dejadme aquí abajo en la caja de comentarios las preguntas para el siguiente InfoES Responde y quiero comentaros un par de cositas antes del InfoES Responde, muy breves estamos en rediseño de la página web, de la página web InfoES.net que imagino que para el martes o miércoles estará ya totalmente disponible y tenemos un apartado que va a estar bien para que vosotros, los suscriptores, los usuarios de InfoES te podáis ganar algo de dinero porque vamos a crear una pequeña, bueno ya lo veréis pero va a ser una cosa donde podréis ganar algo de dinero a través de la web de InfoES voy a dejar un segundo una captura para que le echéis un vistazo bueno y más o menos para así el diseño vale, otra cosa, para los que me preguntéis en privado de cuando hice como Microsoft Insider hice la... la... el podcast que dije que iba a hacer un sorteo de las camisetas voy a dejarme un poquito de tiempo porque estoy con unas cosas pendientes de la página web y eso cuando termine eso sí que voy a hacer el sorteo de las tres camisetas de Microsoft Insider ¿vale? entonces, vale, que sí que voy a hacer el sorteo pero dejarme un poquito de tiempo ahora sí, vamos ya con las preguntas la primera pregunta la hace ARCAM85 hola máquina, muy buen trabajo, me encanta tu canal muchas gracias ARCAM tengo un iPhone 6 Plus y lo voy a cambiar por el Samsung... o sea por el S7 Edge me gustaría saber tu opinión sobre el cambio a ver, te cuento, vas a ganar batería, vas a ganar tamaño porque son 5,5 los dos pero creo que el Samsung Galaxy 6D es un poquito más compacto tiene mejor aprovechado los márgenes vas a ganar solo para tarjetas microSD, vas a ganar resistencia al agua y cámara, es que están, la cámara del iPhone 6 es bastante, bastante buena entonces, bueno, si es un pelín mejor, puede que sea un pelín mejor la del S7 pero tampoco una cosa bestial, prácticamente es imperceptible y vas a cambiar el sistema operativo si estás muy hecho en el ecosistema IOS te va a costar un poquito porque ahora es otro tipo de ecosistema pero si estás acostumbrado a ver sistemas operativos yo creo que es un buen acierto, el buen cambio, ¿vale? las actualizaciones con el S6 con iPhone tienen más margen de actualizaciones porque tienen más sistemas de actualizaciones, más años pero bueno, eso es más o menos lo que vas a ganar tampoco es que sea un cambio muy radical, ¿vale? vamos con la siguiente pregunta que la hace Roberto P y nos pregunta en las opciones de MIBQ hay una que es el arranque rápido ¿sabes para qué sirve y qué contrapartidas tiene? a ver, esto de arranque rápido realmente es una cosa que tiene el BQ pero es como, se pone en modo invernación quiere decir, cuando tú lo enciendes, se enciende muy rápido pero claro, es que no estaba apagado, está como en modo stand-by tiene un pequeño consumo de batería aunque esté así, no está apagado realmente está como en stand-by pero es mínimo bueno, ganas eso, que se enciende más rápido pero bueno, tampoco le veo yo una cosa me recomiendas el cambio del MIBQ M5 por un Asus X y en caso de que se pudiera un Samsung Galaxy S6 Edge hombre, el M5 no es un teléfono muy bonito por aquí voy a dejar la etiqueta de la review no es un teléfono que sea muy bonito pero, es un teléfono que se ve muy bien o sea, que es muy o sea, que es tiene todo es muy completo el Asus 5X, bueno, es mejor ganarse de la review de astilares la verdad es que es un poquito más premium la cámara es un poquito mejor pero tampoco es que digas tampoco un cambio me va a ver mal físicamente estéticamente, sí pero entre y si pudiera el Asus 6X yo es que me he quedado con el Asus 5X por el Android PUR y todo eso antes que el Samsung Galaxy S6 Edge si pudiera cambiar me cambiara solo al X5 no cambiaría al X6 ¿vale? vamos con la siguiente pregunta la hace Luis Ramos yo quiero, yo quiero preguntar emoticon pacmanifaz.net no sé bien qué significa ¿cuál ha sido para ti la mejor cámara? no hablo de megapíxeles sino de la calidad de imagen ¿crees que el software ayude mucho? creo que es que los Lumia con 8.1 lo que hace mi cámara lo mejoraba pero en cuestión de sistema operativo o fabricante quien se cargaba el premio a la mejor calidad de imagen más realista más detallista saludos de Perú nunca he perdido tus vídeos y me encanta el formato de tu canal muchas gracias Luis Ramos a ver la mejor cámara que he probado el software sí que ayuda porque si tú dices un buen software que haga un buen procesado la imagen te la deja mucho mejor ¿vale? porque realmente la imagen es un sensor que lo que hace es el fotodiodo lo que sea esto que coge la imagen y punto ¿vale? luego el procesado es el que realmente hace que la imagen sea más bonita o menos pues a ver te diría que el Lumia 1020 que tiene una cámara de 41 megapíxeles pero si no hablamos de megapíxeles el EGG 4 me gustó mucho el S7 también está bastante bien me quedaría con el a ver Lumia 950 yo creo que es una de las mejores cámaras que tiene la lente Carface la sensación de Nokia o sea Lumia cámara pero si vas a hacer fotos en automático la verdad es que estos tres terminales están bastante bien pero si ya te pones al detalle hago rango dinámico hago enfoque hago iluminación hago exposición ya empiezas a hacer eso ya te diría que para mí lo mejor que me ha sido Microsoft Lumia 950 vamos con la siguiente pregunta que la hace Vicente Sánchez y nos dice hola Miguel me gustaría preguntarte conviene llevar el móvil el móvil con funda ya que pide todo el diseño aún estoy con la duda si oponerlo o no un excelente trabajo y sigue así un saludo pues tú me lo has contestado la verdad es que pides todo el diseño si tienes un teléfono que es de plástico normal vale pero si tienes un teléfono tipo iPhone tipo Samsung Galaxy 6 tipo LG G4 un teléfono que es HTC que es un diseño bonito le pones una funda y has perdido todo el diseño has perdido todo a ver que pasa que claro se te protege más el terminal entonces es o ten cuidado con el móvil o hazle un seguro al móvil o ponle la funda y siempre la funda original porque siempre sale estas fundas tipo chinas que no son buenas o hay marcas que te hacen fundas muy buenas pero si no la funda original porque siempre queda una sensación como de mejor más premium vale pero claro pierdes el diseño vamos con la siguiente pregunta la es de David Off felicidades por tu trabajo me recomiendas una app para gestionar podcast he probado la nativa de Milumia 640 con Windows Phone 8.1 y es muy parca no se que significa parca será como que es muy mala en opciones e EVOS la veo muy justita a ver te recomiendo EVOS a mi EVOS me gusta bastante en Windows Phone o Pocket Cast son las dos que así yo digo que me gustan más bueno es coger las dos probarlas y la que más te guste yo con EVOS la verdad que muy bastante bien el Pocket Cast tiene algunas opciones como lo de reproducción que EVOS también está bastante interesante descartar de las dos y vete probando con las dos yo creo que son hay muchas más pero yo creo que esas son las de las dos mejores que hay la siguiente pregunta la hace Alberto Camarillo Campos hola Miguel saludos desde Tijuana, México dos preguntas ¿ya has tenido oportunidad de probar cortada en español en México? no, he probado cortada en normal hombre puedo coger el teléfono decir que en región estoy en México y español mexicano y creo que me saltaría Lumia creo que me saltaría Lumia creo que me saltaría Cortana en español México bueno puedo probarlo no lo he probado ¿vale? y ¿qué te ha parecido? bueno no me ha parecido nada porque no lo he probado y dos a la review del Lumia 650 pues acabo de hablar con la agencia para ver si tenían unidades y me han dicho que no tienen unidades todavía bueno a cabo no fue ayer viernes que le mandé el mensaje o no ayer viernes le mandé el mensaje y me dijo que todavía no tienen unidades que en cuanto te hubieran que me las mandaban o sea que en cuanto me llegue le haré el análisis claro aunque la siguiente pregunta la hace Leandro Bazarle dice ¿cuál en tu proyección ¿cuál es tu proyección para el año con respecto a InfoES? ¿crees que llegarás a cumplir tus metas todas tus metas? saludos pues sinceramente creo que no las vas a llegar a cumplir porque es que nunca las cumplo siempre digo estas metas para este año van a ser yo que sé tantos suscriptores tantas misas excepciones que crecen tal cosa y cumplo algunas pero nunca cumplo todas entonces por eso es que me marco tantas metas me marco ojo 6 o 7 metas y si cumplo 3 digo bueno pues 3 se he cumplido por eso siempre hay que marcarse metas a veces no las cumples todas pero dices tú me marco 6 metas y si cumplo 3 pues 3 se he cumplido si no te marcas metas no cumplirás nunca espero sí que darle un empujón al canal y llegar a la cifra de los 30.000 quiero ¿vale? pero bueno todavía falta estamos ahora mismo en marzo sí que sí que quiero a la web meter también ese empujón a la web que estamos con el diseño ese empujón también me he marcado unas cuantas metas por ejemplo el año pasado me he marcado el multipetaforma y lo he conseguido hay metas que sí que me marco y las cumplo pero no todas las cumplo espero que si espero cumplir todas nunca compro todas pero por lo menos una gran mayoría de las que me propongo cumplirlas vamos con la siguiente pregunta gracias a bien y nos pregunta muchas gracias por todo tu esfuerzo eres muy grande muchas gracias tengo un Samsung Note 3 y es de los primeros que salieron me gustaría dejarlo en segundo plano que me podrías que me podrías recomendar de pantalla 5,5 no me importa la marca muchas gracias y un saludo pues es que claro tampoco me ha dicho precio te diría el iPhone 6 ¿vale? plus ese plus o ese normal plus te diría el Samsung Galaxy 7 Edge te diría luego si no quieres gastar tanto te diría algún Xiaomi te diría el Z1 de Lenovo que me gustó muchísimo pero claro no me has dicho ni el rango de precio ni nada ni marca pues te diría esos más o menos vamos con la siguiente pregunta José Luis Baez ¿qué me recomiendas? Nessus 6 o Note 4 a ver en tamaño es más compacto es más bonito el Note 4 tiene el S Pen es más bonito ¿vale? pero y es más compacto todo esto pero el Nessus 6 pues tienes los atroces se escucha muchísimo mejor el tamaño de pantalla la cámara también es bastante yo creo que incluso un poquito mejor el audio también es mejor tienes Android puro si no te importa el tamaño y no quieres ese pen me diría que te diría que el Nessus 6 ¿vale? vamos con la siguiente pregunta que dice Luis Mavega nos pregunta ¿querés preguntarte? preguntarte ahora tengo un iPhone 6 y me acaban de regalar un Samsung Galaxy S7 joder que suerte tienes tío ¿con cuál me recomiendas que me quede? me imagino que si te han regalado este pues quieres vender uno de los dos pues a ver el iPhone 6 es un terminal que está bastante bien pero es más compacto es un teléfono más pequeño el S6 oh no bueno me has dicho S7 ¿no? no es el S7 Edge bueno pues en tamaño son prácticamente iguales ¿qué ganas? más batería la pantalla es un poquito mejor la cámara yo te diría que es mejor es un paradaje de microSD resistencia al agua me quedo con el S7 si no te da igual el sistema operativo me quedo con el S7 y vendería el iPhone 6 porque encima del iPhone 6 vas a sacar bastante dinero porque si vendes el S7 siempre se gasta más dinero por vender un iPhone que por vender un teléfono con Android vamos con la siguiente pregunta que me hace Wilson Cisneros y nos pregunta muy buen vídeo InfoEste felicito mi pregunta es ¿me recomiendas comprar un Huawei P8 o me puedes sugerir otro terminal que no sea de los 350 euros suelos o suelos que le gustan juegos y multimedia ZZ1 me gustó bastante ese terminal el ZZ1 o algún Xiaomi que puedas ver por 350 euros sino el ZZ1 es un terminal que me gustó bastante el ZZ1 vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Roberto Olguin y os dice Olinfos me gusta tu trabajo mi pregunta es la siguiente tengo un Motorola Droid Mini es como un Moto X de primera generación si más o menos se comuna ese teléfono lo quiero renovar por un Motorola y de que me ha gustado la experiencia de Android puro ¿me recomiendas el Moto X de segunda generación o el Nexus 6? yo te diría que el Motorola de segunda generación no por nada sino porque eso de bambú o piel el marco de aluminio la sensación no era tan el Nexus 6 es que era demasiado grande también tiene el Nexus puro los dos no sé me dio a lo mejor o sea realmente a lo mejor el número sin todo es el mejor el Nexus 6 pero la sensación que me dio a la mía en la mano me gustó más el Moto X por cierto dejo una etiqueta de la review para que la veas ¿vale? bueno te dejo una etiqueta tanto de la review del Nexus 6 como de la review del Moto X segunda generación para que si un vistazo ya te dices tú cuál te saque de dudas ¿vale? pero yo preferiría el Nexus 6 ¿vale? es perdón preferiría el Moto X segunda generación vamos con la siguiente pregunta que la hace Kevin Giran Gomez Bartolo y nos pregunta hola Miguel me pregunta es ¿por qué Android y sus teléfonos requieren más recursos y hardware unos no todos y os hago diciendo unos o sea todos requieren hardware pero hay unos que te dan con la y otros sin la y Windows 8.1 no te pende tanto de recursos un ejemplo claro es mi Lumi 520 ¿por qué será? es una cosa que me come la mente y espero y lo mejor para tu canal muchas gracias Kevin pero el tema es porque influyen terceros cuando tú coges un teléfono con Nexus o un Motorola o un MacBook que es Android prácticamente puro solo tocas Android puro como viene de stock y tú tu hardware tu hardware lo implementas ese Android entonces fluye bastante bien pero cuando tú tienes un sistema que tú puedes dejarlo al que te te la gana sin contar con Android y tienes que instalar la Android ahí y aparte le meten la capa de personalidad pues ahí es que está el problema con Microsoft no pasa eso porque Microsoft controla todo el mercado o sea todos sus Lumia y tiene su o sea ellos fabrican le pasa el mismo que a Apple traigan su hardware y su software ahora con Windows va a pasar diferente y que va a haber diferentes fabricantes entonces ahí hombre es bastante cerrado si no fuera tan cerrado también tendrían el mismo problema tendrían que tener muchísimo más hardware y es el problema que Android es más libre entonces mete manos más desarrolladas de terceros y entonces claro suele fallar no en todo porque Android ya ha avanzado muchísimo pero sí que necesita mucho más hardware ¿vale? vamos con la siguiente pregunta lo hace Matías Bowren y nos dice Orinfo es gran trabajo lo que haces ya que eres uno de los más objetivos en cuanto a sistemas operativos muchísimas gracias ¿qué prefieres? MotoG 2013 o no que Lumia 920 saludos si no te desiste al sistema operativo te da igual Lumia 920 a ver MotoG 2013 ya está y ya va bien pero ya estamos en el 2016 y ya falla si no la columna 920 va como un tiro va como un tiro y cuando salga el punto 10 que creo que ya ha salido que creo que allí o algo ayer me parece que si es el jueves creo que fue cuando ya se destapó no en todos los terminales pero ya está como ya oficial va muy bien va muy bien vale entonces te recomiendo esa pues ya se han terminado aquí las preguntas vale os dejo dejadme aquí abajo por favor las respuestas las respuestas las respuestas las doy yo que estoy mal de la cabeza yo te doy las respuestas de vuestras preguntas dejadme aquí abajo las preguntas para el siguiente info de responde que es el siguiente sábado y ya sabéis si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigos en facebook sigos en twitter hasta luego